Power Automate es básicamente un conector de aplicaciones que funciona especialmente bien dentro de Microsoft 365. Podemos automatizar tareas simples para ahorrar tiempo y ayudarnos a mantener al equipo en sintonía. Por ejemplo, publicar en Teams cuando se completa una tarea de planner. Cuando tenemos que realizar entonces determinadas tareas repetitivas, y son tareas que realizamos muy habitualmente, lo que podemos hacer es crear un flujo de trabajo que haga eso por nosotros, es decir, que nos ahorre ese tiempo. Para ello, vamos a utilizar esta fantástica aplicación que tenemos en Microsoft 365 que es Power Automate. Y en esta lección veremos cómo crear una tarea en el planificador automáticamente y cómo notificar la tarea en el equipo de Microsoft cuando se envía una respuesta a través del formulario de Microsoft. Por ejemplo, cuando alguien envía un formulario, creará una tarea en planner y también notificará al equipo de Teams. Como sabemos, Power Automate nos va a permitir crear ese flujo que va a realizar este trabajo por nosotros. Después de iniciar sesión en Power Automate con nuestra cuenta de Office 365 de la USMP, podemos crear el flujo desde cero o podemos utilizar una plantilla. Cuando hay plantillas ya creadas, es más rápido utilizarlas. Así que en este caso la plantilla existe. Por lo tanto, nos vamos a dirigir al panel de navegación que se encuentra en el lado izquierdo y accederemos al apartado plantillas. Aquí vamos a buscar en concreto esa plantilla. Hay una infinidad de plantillas, por tanto, podemos utilizar la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior para buscar todo lo que esté relacionado con force. Así que acá vamos a escribir force para que encontremos más rápido esa plantilla. Presionamos enter y ahora podremos visualizar todas las plantillas relacionadas a force. Podemos desplazarnos para encontrar la plantilla deseada y leer detenidamente los nombres de las plantillas hasta que veamos una que pueda solucionar el problema que tenemos. Aquí tenemos la plantilla que estamos buscando, que es crear una tarea en planner desde Microsoft Form y publicar un mensaje en settings. Hacemos clic sobre la plantilla para acceder. Esta plantilla es bastante popular. Muchos usuarios la han utilizado. Una vez que hemos accedido a ella, podemos apreciar que esta plantilla se conecta, el flujo en sí se conecta a Microsoft Form, Planner y Microsoft Team. Lógicamente tenemos que comprobar que se ha iniciado sesión en las aplicaciones para poder relacionarlas. Podemos apreciar que todos tienen un check verde que significa que la conexión es válida. Así que podemos continuar haciendo clic al botón. Ahora llegamos a la parte donde tenemos que modificar los parámetros de las distintas tareas que componen la plantilla. Empezamos con el desencadenador cuando se envía una respuesta. Aquí debemos seleccionar el campo, la ID del formulario y del menú desplegable, en mi caso, seleccionaré el formulario con el cual vamos a trabajar, que es qué software desearía aprender en la próxima capacitación. A continuación, configuraremos la siguiente tarjeta de la acción de obtener detalles de respuesta. Aquí proporcionaremos el ID del formulario. Hacemos clic en el campo y seleccionamos del menú desplegable, en mi caso, el nombre del formulario con el cual vamos a trabajar, que como hemos indicado anteriormente, va a ser qué software desearía aprender en la última capacitación. Y también en ID de respuesta, que ya automáticamente ya está configurado, vemos que tiene un contenido dinámico, que es el identificador único de respuesta. Y este lo vamos a dejar tal como está. Luego tenemos que configurar la acción, crear una tarea. Aquí estableceremos las siguientes propiedades, tales como el ID del plan. Seleccionaremos el ID del plan, que en mi caso es proyecto. Luego, en título, podemos escribir el título, por ejemplo, revisar respuestas o insertar un contenido dinámico. En mi caso, voy a escribir revisar respuestas. Luego, en el siguiente campo, identificación del cubo, debemos seleccionar una identificación del cubo, que en este caso va a ser USMP, que es el depósito donde se creará la tarea. Ahora pasamos a la siguiente acción, que es publicar mensaje en un chat o canal, que publicará el mensaje en el chat o canal de Microsoft especificado. Aquí proporcionaremos los parámetros tales como publicar, como, que por defecto ya está seleccionado el boot del flujo o del flow. Luego, en el siguiente campo, que es publicar en, también está seleccionado por defecto el canal, pero podemos cambiarlo si deseamos, pero en este caso lo vamos a dejar en canal. Luego, en equipo, seleccionaremos multimedia. Y en el campo, canal, seleccionaremos el canal general, que se encuentra dentro del equipo multimedia. Finalmente, en el campo mensaje, debemos especificar el mensaje que deseamos que llegue. Por ejemplo, se completó formulario. Aunque también es posible utilizar el contenido dinámico si deseamos. Ahora nuestro flujo está listo y podemos ejecutarlo y luego probar. Primero, guardaremos, clica el botón guardar, esperamos unos segundos, que salga el mensaje y luego probamos. Manualmente, clica el botón probar. Ahora nos indica que para ver cómo funciona, debemos enviar una respuesta nueva para el formulario seleccionado. Entonces, debemos dirigirnos a Microsoft Cofor, que lo tengo abierto en otra ventana, ingresar a la encuesta, que en este caso es la que habíamos especificado qué software desearía aprender en las próximas capacitaciones, y luego, en vista previa, podremos completar o rellenar el formulario. Escogemos una opción y luego enviamos. La respuesta se ha enviado. Esto activará la creación de la tarea en Planner. Para verificar, debemos dirigirnos ahora a Planner, que lo tengo abierto también en otra ventana, y visualizamos que en el plan Proyecto, dentro del cubo USMP, se creó la tarea Revisar Respuestas, que nosotros habíamos configurado. Y si ahora ingresamos a Teams, dentro del equipo multimedia, en el canal General, podremos apreciar que nos acaba de llegar una notificación o un mensaje, indicando que tenemos una tarea de revisar respuestas. Como podremos apreciar, nos ha llegado el mensaje que nosotros configuramos. De esta forma, entonces, nosotros podemos crear un flujo en Power Automate, que cree una tarea en Planner desde Microsoft Word y publique mensajes en Teams. Y en la próxima lección, seguiremos viendo más sobre la herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!